Acá no sé. En un momento llego, hijos de puta. Llevo el momento de que vean a esta bestia. ¿Acaso estoy limpiando el lente de la cámara con una media? ¿Cómo andan, che? ¡Qué lindo! Hace unos días no grabo. Pero bueno, ustedes no se van a dar cuenta. Así que nada. Esta parte la cortamos. Pero bueno, acá estoy. Todo muy bien. Ahora me voy a cantar a caseros una horita para mantener mi habilidad de canto en vivo. Estoy subiendo un video primero con Pili y voy a tomar un cafecito. Ya volví a correr. Está pasando, me estoy despertando varios días con paja. Me estoy obligando a hacer las cosas igual. Entonces eso está bueno. Estoy haciendo todo lo que tengo que hacer igual. Solo que en mi mente no... En mi mente tengo impaciencia, pero en mis acciones soy paciente. Café Zully. La verdad que yo sé que no es lo más óptimo salir a cantar a la calle cuando puedo estar haciendo contenido en redes todo el tiempo. El tema es que a mí me gusta siempre elegir el camino que más me curta. No voy a hacer el camino más difícil porque tampoco soy tarado. Tampoco voy a estar haciendo lo más difícil todo el tiempo solo por el hecho de que sea difícil. Pero es el camino que más me curta. Y si al final yo voy a estar cantando. Porque sé que lo voy a estar cantando en estadios. Así en lugares enormes y qué sé yo, con miles y miles de personas. Qué mejor que empezar a practicar ahora, ¿no? Y después cuando ya llegué ahí, ya les doy un show épico porque estuve haciendo cientos y cientos de shows. Donde aprendí una pequeña cosita y un pequeño tweak, un pequeño cambio en cada mini show. Esa es mi mentalidad. Puedo hacerlo fácil, pero después no voy a llegar tan curtido. O puedo curtirme ahora. Quizá tardar un poquito más, entre comillas, haciendo estas cosas. Y subir a cantar. Porque obviamente en un mundo donde el internet y el contenido es muy rápido y puedes hacerlo de tu casa. El tener que trasladarse y llevar y sentarse y acomodar y prender. Todo lleva tiempo, ¿verdad? Y se puede aprovechar la ventaja de esto, del contenido en redes y todo lo que puedes hacer de tu casa. Pero hacer esto solo no me curte. Y no es mi máxima expresión de libertad, ni de conexión, ni lo que yo quiero hacer al final. Que es cantar con la gente y verla a la cara y disfrutar y verla juntos. Y sentirnos en el ambiente. Yo quiero que tengamos una relación amorosa o auditiva en vivo, ¿verdad? Porque sé que estar enfrente de una persona es el mayor contacto. Es la mayor experiencia que un humano puede tener con otro. El conectar, el sentir la energía, sentir el cuerpo. A pesar de que no nos toquemos, o sí, o nos vamos. Bueno, buenas noches, América. ¿Cómo andan mis copulitas? Uh, boludo. Tengo todo desatado. Recién llego de cantar en caseros y estuvo muy lindo. Me crucé con un chico que... Bueno, con un par me crucé, pero que me reconocieron. Pero especialmente a este chico, Lautaro. Un crack. Me agarró y me dijo... Oh, boludo. Yo escucho todas tus canciones siempre cuando estudio. Literal todas. Y le dije... Bueno, hacíme una. Le mostré así y me dijo... Ardor. Bueno, joya. Le canté ardor. Y después de eso le dije... ¿Que es su amante de las Christie o de las Mojita? Me dice... Soy más de los que le gusta ponerse una para llorar. Y digo... Uh, entonces te canto Quiero Saber. Y me dijo... Sí. Y le canté Quiero Saber también. Estuvo ahí. Estaba tipo... Quiero saber. Y yo... Obviamente también la está cantando. Así que nada. Hermoso. La verdad es re lindo. Como digo... A ver, yo puedo hacer videos acá en mi casa. Y es más... Me encuentro con mucha gente en Omegle. Que me reconoce. Pero... Estar ahí en persona y mirarlos y sonreírles en la cara. Y cantarle las canciones mientras ellos me las cantan a mí. Eso es lo más loco y hermoso del mundo. Y es por lo que esperé tanto tiempo. Por eso no voy a parar de hacer estas cosas. De salir a correr. A salir a correr. De salir a cantar a la calle. Y... Hacer las juntadas y todo. Porque... Yo quiero todos los días de mi vida... Cantar en la cara de la gente. Cantarle a la gente. Bueno, también hubo... Estaba gente que estaba volviendo a su casa y todo. Y conectamos. Hubo un par de personas que conectamos mucho. Fue muy lindo ver las sonrisas de gente que no me conocía. También hubo gente que me preguntó por mi música. Dos personas que... Escuché. ¿Cómo te llamás en las redes? Me encantó lo que hacés. Así que no voy a dejar de hacer esto. La conexión en persona es algo que no lo tiene nadie. Inteligencia artificial va a venir y yo soy muy fan de la tecnología y todo. Pero... Creo que el futuro... Con tanta tecnología el futuro va a ser conectar con la persona. El futuro va a ser estar cara a cara. Y lograr algo muy lindo en cara a cara. Y eso es mi objetivo. Hoy estaba... Paren. Vamos a hacer un café. Fue muy loco porque hoy empecé a sentir... Me sentí en el futuro. Ahora les voy a decir por qué me sentí en el futuro. Primero me voy a dar esto por respeto... Respeto a nadie. Si a ustedes les encanta. Espera. Pero ¿por qué tengo ganas de estarme lo? Vamos a la verdad. Ah, que hoy fue la primera vez. Bueno, no la primera vez. Pero muy cercana a la primera vez. Pude sentir de alguna manera estar con ustedes en un estadio. Fue muy loco. En la juntada también me pasó. En la juntada de Morón. Cuando estaban todos puestos así. Y los miraba cada uno. Fue como wow. Y hoy me pasó también porque era un montón de gente que estaba en la parada. Estos en el centro de caseros. Entonces eran como las cinco y pico de la tarde. A esta hora es la hora pico donde todos se vuelven a su casa. Salen del colegio. Entonces estaba lleno de gente. Y yo les estaba cantando. Y me sentía tan libre. Y me sentía tan conectado con... Miraba al cielo y los miraba. Y algunas personas, ¿viste? Obviamente hay muchas que no les importan. Hay muchas que es como uy. Pero les da vergüenza hasta mirar. O sea, les da vergüenza como hacer mucho contacto por mucho tiempo. Y hay otras que son pocas. Que obviamente lo entiendo. Porque no toda la gente está acostumbrada a hablar o decir cosas en la calle. La gente que no conoce. La mayoría es reservada. Y está reviviendo. Pero hay algunas personas que están como... Eh, boludo. What the fuck? Qué bueno que son. Y bueno, nada. Esas experiencias son las que más me llenan el corazón. Y realmente siento que estoy vivo. No hay... Ya no puedo jugar juegos. No puedo... Ni siquiera... No sé. Cualquier cosa que haga no me entrega la adrenalina y lo adictivo que es cantar en vivo. Las personas que cantan y cantaron alguna vez en vivo van a... Díganme si están de acuerdo ahí en los comentarios. Pero boludo, no hay... No hay nada. Todavía no encontré nada que equipare o iguale siquiera de cerca a la adrenalina que es cantar en vivo. Con gente que lo está disfrutando además. Es muy lindo cuando ves a alguien que está... Ahí vuelves y se va con vos y disfrutan y está como... Y yo me siento tan lleno. Entonces... Hoy la verdad no les voy a mentir. Hoy no quería salir a correr. Hoy tampoco quería salir a cantar. Hice las dos cosas. Entró... Yo no le jodo cuando le digo que siento que tengo dos personas. Y acabo de... De... De volver. Hoy Lucis me salvó. Y me está salvando últimamente. Obviamente, Lucis necesita de Luciano. Luciano necesita de Lucis. Porque si no me gustaría los de Virginia Sham. Pero hoy... Hoy tengo que agradecerle a Lucis porque me salvó. Ahora entra el Luciano cuando me pongo en modo tierno. Y en modo tranquilo. Pero... Eso. Me voy a tomar el café y tengo que subir el video y seguir editando. El domingo tenemos décima juntada. WTF, décima. Y tengo que promocionarlo un poco más porque no hice mucho. Y subí el video media tarde. Locuritas. Décima juntada, boludo. Wow. ¿Qué pasó en estas horas? Comí. Durmé. Según un par de videos. Está hecho pija. No me está sirviendo esto de no comer en todo el día. No me está siendo productivo. Llegan a las seis y pico de la tarde. Seis horas que estoy despierto y estoy hecho verga. No me está fugando. Ahora lo que voy a hacer es grabar el video de... De esta canción nueva. Movidita. Yo para eso le tengo que vestir acorde. Ahora sí. Pero claro que sí. Pero claro que sí. A ver cómo voy a hacer. Lo voy a publicar ahora. Tipo en estos días porque no me importa. Ya edité esos videos. Olí. Bueno, ya terminé de editar un montón de videos. Tengo que terminar de editar el videoclip este de la nueva canción. Pero para un toque para comer. Frutita. Me comí un limón, un pomelo y una manzana. Y ahí te va un caramelito. Y vamos a terminar. Eso es las tres de mañana. Estamos bien, estamos bien. Estamos chill. Bueno, buen día, che. Yo también las remeras si piensan que... Bueno, o así ven que es otro día. Pero en realidad uso de las remeras varios días seguidos. Ahora sí. Bueno, me desperté hace como una horita. Son una y media Ayer estuve hasta tarde editando el video de la nueva canción Y ya está, lo edité todo Igual no estuve que despertar como que La tarde de mañana porque Me dijeron un colchón Tuve que comprar un colchón porque el mío ya se hundió demasiado Y me estaba afectando Pasé semanas, no puedo dormir seguido 6 horas Y bueno, y vos siempre estás re bien Y también me siento re bien Pero a mí me gusta invertir No me gusta gastar porque sí Siempre invierto en equipo O mi salud en este caso Sé que necesitas invertir en esto Para poder descansar bien De 6 a 8 horas de sueño Para reparar mi voz, para reparar mis músculos Que entreno todos los días Así que considero que Un buen colchón Considero que un buen Considero que un buen Considero que un buen Considero que un buen colchón es una buena inversión Así que Ahí está Lo puse afuera Porque mi vieja me dijo Cuando me va afuera Un olor Un olor tiene esas cosas Cuando son nuevas Así, ¿viste? Tienen un olor a mierda No mierda, pero un olor medio raro Como pegamento, no sé Está hermoso porque es como medio verano, ¿viste? Acá En Argentina Ahí se ve Por más que haga calor Por más que haga calor Yo sigo con mis Changlas y medias Bueno Pues yo Voy a terminar detrás este video Mañana va a llover En teoría Y tengo la juntada Pero como la otra vez llovió Como la otra vez decía que iba a llover Y cancelar la juntada del piano Y llovió Voy a hacer lo mismo Y que vaya la gente que quiera ir La gente que no cago en él Las locuritas que no sean cagonas Que vayan Por más que esté nublado Y nos encontramos Y que les digan miedo Mojarse un poquito Que no vaya Y listo Pero no voy a cancelar Si hay algo que fui aprendiendo Es no esperar De algo más O de alguien más A menos que pase No siempre es así Pero Mira como me fui dando cuenta de eso Y pues yo era mucho a esperar O lo mismo con que carguen las cosas Yo era mucho a esperar A que cargue la cosa Como Uy voy a hacer la cosa Tenemos que cargue Si alguien tenía que llegar O me tenía que encontrar con alguien Y capaz Me pasaba a buscar Lo que sea Siempre antes esperaba A la hora que me habían dicho O a la hora que se suponía O en el día que se suponía Que iba a pasar O cuando me llegaba un pedido Viste Yo estaba como pendiente del pedido Y capaz Después al final me llegaba Al otro día Y yo había gastado un montón de tiempo Esperando a que el pedido llegue O revisando Entonces es como Hasta que no pase Concentrate en otra cosa Y Seguí con tu plan Así que voy a seguir con mi plan Música 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 Recién terminei de grabar Omeigles Y estaba duro Siempre duro Soy un enfermo amigo Que podes esperar Me iban a cantar A Puerto Madero Pero estoy aprendiendo un montón A controlar mis impulsos Porque la verdad es que tengo Cosas que hacer Y que editar un montón Recién terminei de grabar Omeigles Como dije Y la verdad es que Es esto Sé que La mayor oportunidad Está en las redes Y después de ahí Hacer las juntadas Y tal Pero si voy a cantar A desconocido Mis canciones O sea Sé que voy a hacer Un poco de plata Pero no sé O sea Siento que tampoco Puedo estar haciendo eso Todo el tiempo Ayer ya canté En caseros Así que Así que Estoy bastante Fui grabando los videos No sé Como que mi voz Claro Lo que pasa es que Ayer canté Todo el día Fui a caseros Después estuve cantando A la noche Y bueno Recién grabé Una hora de Omeigle Salieron un par de videos Buenos Pero bueno Ya estoy Básicamente Estoy en una etapa Boludo Que yo soy muy disciplinado Y la verdad Cada vez que No entreno Que se yo Me siento como Uy Como que tengo Poca disciplina Y tal Pero la verdad Es que Es demasiado Mi cuerpo O sea No le voy a mentir Sin exagerar Siento que Que es demasiado O sea Siento que ya Es innecesario Seguir como A gran Tipo cada vez Me pongo más No sé qué onda ¿Ven eso? O sea Sí sé qué onda Entreno como un hijo de puta Pero siento que no es O sea Mírense El tamaño De mi cuerpo Qué problema ¿No? Mirando que los que Los que quieren ganar músculo Dicen Fua Qué buen problema Tener Pero O sea Siento que ya Es demasiado Músculo al pedo Para lo que yo quiero hacer Que Cantar O sea ¿A quién carajo Le va a importar Que escuche mi música? O sea Es demasiado Físico ¿Ves? Mira lo que es eso Boludo Estoy Increíblemente Mamado Y Ya es como demasiado Físico Para lo que Diren Estás mirando Lucy Qué cochino Sí Que tenga el bíceps Cinco centímetros Más grande No va a ser una diferencia En mi carrera En avanzarla No Entonces ¿Por qué voy a gastar Tanto tiempo Crecer un poquito Más de músculo? Porque la verdad Es que cada vez Porque eso sí Así funciona Mientras vos creces Más músculo Cada vez es más difícil Cada vez tienes que hacer Más esfuerzo Para que ser menos músculo O sea Poquito músculo Lleva mucho fuerza Una vez que ya entrenas Hace años Entonces como ya el pedo Yo no quiero ser Físico culturista Yo quiero ser El mejor cantante del mundo Uno de los mejores Entonces Tengo que enfocar Más de mi tiempo O menos en entrenar Mi cuerpo O sea Así está bien entrenarlo Pero la mayoría Tiene que ser gastado En lo más importante En lo que va a mover Más el barco Que es Practicar mi voz Y grabar videos Y hacer los encuentros Con las locuras Es un poco Mi aprendizaje De todo este tiempo Y No sé Es como algo Que tuve que Me cuesta Porque Imagínense Imagínense que yo Toda mi vida Entrené Y entrené Zarpado Entonces Es como medio que Se hace parte De tu personalidad Entrenar Viste Se hace parte De tu personalidad Medio que Te atás mucho A tu cuerpo Pero yo pienso ¿Qué quiero es El físico-vulturista O un súper músico Y cantante? Obviamente El cuerpo ayuda Y yo creo que Está bueno Tener un cuerpo fuerte Un cuerpo musculoso Estético Esas son señales De que uno se preocupa Por uno mismo De que uno tiene disciplina De que uno es saludable Pero También me pongo a pensar En la mayoría De los músicos Que más admiro La mayoría Ninguno Tiene un cuerpo Súper musculoso Y nada Es más O son flaquitos O son gordos Y son unos músicos De la reputa madre Y tuvieron una carrera De la reputa madre Obviamente Yo voy a ser el primero De ser uno Súper musculoso Porque esa es mi meta En la música Siento que es el único lugar Que no hace falta Solamente Con que cantes bien Y tengas buena música Siento que también Tenés que No siento Sé En la música Es el único lugar Donde tenés que tener Otras cosas también Por suerte Mi personalidad Ya la desarrollé hace tiempo Con todas las cosas Que me fueron pasando Y mi cuerpo también Entonces Sé que inevitablemente Mi cuerpo es algo Que voy a tener que seguir Gastando tiempo en Porque ya es una parte De mi identidad Y de mi diferenciación Además de mi personalidad Pero Bueno Si vos te vas a otro lugar Obviamente Si importa La personalidad En otras disciplinas Pero ponerle En un deporte Lo que importa Es que seas bueno En el deporte Si importa Saber venderte Como en todo En la vida Pero al final No importa Si sos muy lindo O si tenés Un muy buen cuerpo Sabés que con el tema Del café Tengo que dejar de tomar Un café estos días Porque sentía que me agitaba No sé qué Yo la hora Es que lo quiero Y la voy a probar A retomar café Pero el tema Es que si no tomo café Tengo que comer Una fuente de energía buena Sin tener que recurrir A ocupar mi panza Y de que mi cuerpo Esté haciendo la digestión Bueno El tema principal De comer No es tan solo Que te sentís lleno No, es eso Que te sentís lleno A ver Vamos a probar Si mi cuerpo Tiene ganas De absorber café Entrenar Es un arma De doble filo Porque Hay veces Que en tu guía Tenés que saber Cuando dejar De posicionarte En mi casa O para los que Los que ya estaban Bastante avanzados En el entrenamiento Y se les hace una adicción Y cuando no entrenan Se sienten como que Están fallando Que se yo Pero En mi caso Quiero tener mucho más resultados De lo que estoy teniendo actualmente Entonces Y eso significa Que en vez de gastar Dos horas de mi día Dos horas y pico Entrenando Que eso es lo que gasto Porque yo salgo a correr Mi entrenamiento de correr Es entre una hora Entre que me he visto Me he cambiado el calentamiento Vuelvo Me tengo que bañar Toda la bola Una hora y pico Y después mi entrenamiento De musculación Que también lo hago Una vez por día De la parte de arriba De las piernas Dura media hora Pero lo mismo Entre que tengo que descansar Y entre los sets Y todo Se hace media 45 minutos Entonces Estas dos horas Capaz la pone alguien más Extra En otro lugar O en la disciplina Que quiere Y me gana Pero bueno También es mi característica Individual Mi cuerpo Y mi habilidad Para respirar Gracias a correr Y todo Entonces Es medio complicado Es como No sé qué hacer ¿Viste? Estoy haciendo bien Gastando este tiempo No estoy haciendo bien Gastando este tiempo Entrenando Debería hacer menos Y conseguir resultados Más rápidos En mi carrera ¿Qué debo hacer? Pero al final Mirá Estoy haciendo esto Estoy haciendo catarsis Y no soy mucho A hablar las cosas Me echo ¿Cómo voy a hablarlas? Pero Me estoy dando cuenta Que al final El camino De cada persona Es única Y siempre Hay un primero Para todo ¿Por qué no ser el primero? Que es un durazno Y que es Uno de los mejores Músicos del mundo Y que está re groso ¿No? Bueno Paolo Alborán Y Ryan Reynolds No O sea El The Imagine Dragons También Los dos están re grosos Pero bueno Yo quiero llevar La música en español A nivel mundial Para siempre Y argentina Para siempre A nivel mundial Mundial Posta Entonces Va a ser un trabajo Arduo Pero bueno La gloria Es eterna ¿No? El dolor es momentáneo Como dijo Harold de los dominados El dolor es momentáneo La gloria es eterna Entonces Por eso hago estas cosas De Omegle Y todo eso Cuando estoy cansado Me siento hecho verga Y sigo editando Y edito hasta las 5 de la mañana Sigo subiendo videos Hago las juntadas Cuando estoy resfriado Y todo eso Porque Al final Todas esas cosas Son cosas mínimas Lo que importa Es caminar el camino ¿Viste? Eso me di cuenta Fueron muchas malas veces Que canté Y grabé videos Y hice juntadas Donde no me sentía óptimo Que las que sí Y en realidad Las que más contaron Fueron esas veces Que no me sentía óptimo Igual lo hice Igual salió todo hermoso Y que de otra manera No lo hubiera hecho Hasta esperar Hasta que esté óptimo Cada vez que estoy cansado O lo que sea Digo Acá es cuando la mayoría Se rinde Y espera sentirse bien Y después se olvida Y hace otra cosa Y procrastina Entonces Acá es donde vos entrás Y ganás Haciendo cada vez Que esa persona Se rinde Porque está cansada Porque la voz No la siente Porque está un poquito Refriada Porque le da paja Porque hace frío Vos metes Win win Victoria Victoria Entonces nada Yo sigo Yo sigo Yo sigo duro Y lo hago todo Por una misión Más grande Que yo Entonces son como Un montón de cosas Que bueno Van a llegar A dar un sacrificio Que estoy puesto a hacerlo Voy a dormir una siesta Son casi las nueve de la noche Pero me voy a dormir Una siesta Porque Bueno Aquí soy Ya comí Comí Cuatro huevitos Con queso Con milanesa Media media luna De jamón y queso Comí heladito Un conito de helado Y dos frutitas Sí señor Hoy no salí a entrenar Porque necesito reparar Mi cuerpo Necesita reparar Sí o sí Está hecho pija Miren que a mí me gusta Empujar Pero Sé cuando O sea Tampoco soy pelotudo Hay gente que se murió Tratando el cruce En el monte de ver Hoy dije Tranqui Y listo Hice mis movimientos del día Que igual es bastante Porque estoy todo el tiempo De arriba abajo Y moviéndome Pero Ya está Tranqui Subí un montón de videos Edité un montón Mañana sale nueva canción Pero nada más A seguir dándole Mañana tenemos la juntada Y Uff Bueno Terminé el live de TikTok Mañana ojalá no llueva No, mañana no va a llover Porque tengo que hacer la juntada Ok Pero estuvo muy lindo el live Ahí cantamos un montón Les canté Le hice como una A mí siempre no me gusta Dejar de lado Porque sé que un montón de gente De diferentes provincias Y diferentes países Me quiere ver No me gusta como hacer juntadas Nomás Y no cantarles Siento que tengo que darles También un lindo show Y hacerles sentir algo A pesar de que todavía No vaya a sus ciudades Que ya voy a ir dentro De la reputación Una enseñanza que me quedo Y es que Todo progreso es progreso Si das un pasito Para adelante A que sea chiquitito Lo hay ¡Suscríbete! Voy a probar mi nuevo colchón A ver qué andar Hoy se va a dormir bien Hoy se va a dormir bien Un día Tengo que cancelar la juntada ¿Por qué? Por el día Porque iba a llover Está todo nublado Llovió Tres periodos de dos minutos Y no está lloviendo Pero bueno ¿Qué se le va a hacer? Uno tiene que tomar decisiones A veces Y rápidas Porque tampoco puedo estar Especulando con la gente Imaginate que Los hago ir hasta allá Los pongo con el parlante Y estamos por empezar a cantar Y empieza a llover No tenemos que ir Porque se me moja todo el parlante No, no podemos cantar Entonces tienen que volver a su casa Quizás no pase eso Y no llovía Pero no lo puedo saber Y tampoco quiero hacer ir A la gente Al pedo Porque ellos van a verme cantar No puedo Ya está lloviendo Vamos a tomar un café Sí Qué sé yo Capaz la van a pasar bien Pero La idea es Hacer el show Hacer una juntada Entonces Por mucho que me duela el ego Pues hay una persona que Si dice A Quiere tener A Sí o sí O sea Si yo dije Hoy Por más que No sé Soy súper orgulloso Es como que Capaz ahora no llueve Y listo Pero El problema es Yo puedo salir a cantar solo A la calle Por más que Capaz yo Capaz no Pero el problema es que Cuando tienes que organizar cosas Con otra gente Tienes que tomar decisiones Que a veces son las correctas A veces no Pero nunca vas a saber Entonces Prefiero hacerlo la semana que viene Que Ahora yo día Viste la semana Pero nada Eso Me da paja Porque es como Cancelar Yo los quería ver Y quería mantener Tener esa constancia De hacer juntar Todos los días Todos los fines de semana Pero bueno Así son las cosas Que se le va a hacer La vida sigue Y lo que tiene este juego Es que no es perfecto Es imperfecto Lo importante es seguir A pesar de las cosas Más largas